¡Suscríbete al canal! Y yo para ofrecerle y estuvimos platicando prácticamente de caballos, del rancho, recordando anécdotas, nos reímos un poco y nos lo pasamos bien, lo vi muy bien, obviamente como cualquier persona, tiene sus altas, sus bajas, de repente la quimioterapia es muy fuerte, gracias a Dios ya fue eso hace dos meses, le cambia un poquito el carácter, por lo menos que la medicina es muy agresiva. Harto y fastidiado de los rumores que incluso han matado al rey del jaripeo, José Manuel pide sensatez y veracidad cuando del estado de salud de su padre se hable. Sí, sí, a veces afecta, ¿no? Por ahí en internet algo vi de que le habían puesto a hacer un moño negro a mi papá, ¿no? Bueno, pues sí se siente feo, ¿no? Pero gracias a Dios no es la verdad, ¿no? Malo es cuando ya empiezan a opinar terceras personas, empiezan a dar su idea o su opinión de una cosa y yo la verdad, yo de mi padre, especialmente cuando se trata de su salud o de su estado o de su trabajo, yo prefiero que él me lo diga qué decir exactamente con las palabras textuales que él quiere que yo diga, a comentar algo que a lo mejor no, ni yo que soy su hijo me pertenece decir de su estado de salud, ¿no? Al parecer, este comentario ya llegó a oídos de Maribel Guardia, quien últimamente ha preferido mantenerse al margen de los Figueroa. Yo no soy nadie para decirle a Maribel de quién pueda hablar o de quién no, yo creo que eso le, pues más bien, yo no soy su marido, si ella quiere hablar de sus exparejas, adelante, ¿no? Bien, para bien o para mal, y aparte siempre se ha expresado bien de mi papá, yo creo que lo sacaron de contexto, ¿no? Todo. Al igual que se especuló cuando se dijo que el huracán del sur había cancelado sus presentaciones precisamente por los estragos que le ha dejado la quimioterapia. Cancelando, no. En Estados Unidos, que yo se va, sigue trabajando. Yo no recuerdo que haya cancelado, hasta ahorita no se me viene ahorita ninguna fecha que haya cancelado. Informó Carlos Ortega. Infante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.